Hola, vamos a empezar a explicaros, hemos dicho que vamos a hacer varios vídeos a lo largo del mes y entonces vamos a explicar el ciclo de la filaria, ¿de acuerdo? de la filaria y Santi lo va a ir explicando y lo explica muchísimo mejor que yo. El próximo vídeo que vamos a hacer ya vamos a poner la pizarra un poquito más alta para poder estar de pie, que ahora como esto no se puede despegar. Bueno, la filaria es un parásito, la dirofilaria es un gusano redondo que vive en las arterias pulmonares y en el corazón de los perros infectados. Entonces las hembras adultas paren unas larvas que son microscópicas y están en la sangre del animal. Entonces viene un mosquito, pica al animal, coge sangre y con esa sangre lleva el microfilaria que tienen dentro del mosquito se van a la glándula salivar del mosquito. Entonces el mosquito que ya está infectado de microfilaria va a un perro que está sano, chupa sangre pero primero inocula la salida para que lleve unos anticoagulantes. Entonces le inocula al perro sano, le inocula una serie de larvas microscópicas, microfilaria, y estas larvas se quedan en el subcutáneo del perro donde le pica al perro, en la zona donde le pica, ahí en el subcutáneo, se quedan, tiene varias mudas pero se quedan ahí varios meses. Vamos a poner nosotros que se quedan ahí 3 meses y medio, 4 meses. De pronto, esas larvas ya con esa edad, con 3 meses, 4 meses, atraviesan un capilar sanguíneo y por un capilar van a la sangre, van por las cavas y donde se quedan es en los pulmones, en las arterias pulmonares y ahí ya se van haciendo adultas, se van haciendo grandes. Cuando se van haciendo grandes, que más o menos son desde que el mosquito le picó al perro en la piel, hasta que esas larvas son adultas, más o menos pasan entre 6, 7, 8 meses. Y una vez que las larvas adultas están en las arterias pulmonares o en el corazón, los machos y las hembras, bueno, pues tienen su reproducción sexual y la hembra vuelve a parir larvitas que se quedan en toda la sangre del animal. Mira, aquí tenemos una muestra que le sacamos a un perro que se murió de filaria, esto de aquí que se ve aquí, esto blanquito así, esos son las filarias, los adultos que los sacamos del corazón de ese perro que se murió de filaria. Entonces, bueno, pues esto hoy en día es una enfermedad que se puede tratar, pero es mejor que el perro no lo coja porque siempre dejan secuelas. Entonces hay unos tratamientos preventivos eficaces al cien por cien. O sea, que dándole hasta hace unos años, hace unos años, hace veinte o veinticinco años no había nada para esto. Hoy en día es una enfermedad que se puede prevenir perfectamente. Se le llama el gusano del corazón porque cuando los pulmones están rebosantes de adultos, los adultos pasan por la circulación pulmonar, pasa al corazón. Y muchas veces cuando te dan clínica, en esta fase dan clínica de tos y de problemas respiratorios y aquí ya dan problemas vasculares importantes. ¿Vale? ¿Por qué os explicamos esto? Os explicamos esto porque lo importante es cuando tú vienes de viaje de una zona donde no tienes filaria, ¿vale? Como por ejemplo Madrid, ¿vale? O Galicia, cuando tú llegas aquí, normalmente la gente le da el tratamiento antes, ¿vale? Entonces el tratamiento antes no te mata esto. Los tratamientos están diseñados para matar la forma larvaria. Por lo que es muy importante no solo darlo antes, sino darlo a la vuelta. Porque en caso de que le haya picado algún mosquito, lo que vamos a hacer es matar la forma larvaria para evitar esta parte del ciclo. ¿De acuerdo?